¿Lo sigues amando? ¿Sigues enamorada de Ricardo Alarcón? Sí, madre. Lo sigo amando como el primer día. ¿Y entonces qué vas a hacer, hija? No lo sé. No lo sé, madre. Aconsejeme usted. Calma, hija. No te desesperes. Has sido sincera conmigo. Y debo recordarte que no puedes pertenecerle a Dios sintiendo un amor mundano. Yo lo sé, madre. Y he luchado muchísimo contra ese sentimiento, pero no me lo puedo arrancar de aquí. Si no deseas tomar los hábitos ahora, puedes esperar. O bueno... ¿O qué? O si quieres, puedes abandonar para siempre la vida religiosa y ser una mujer normal. Tranquila, tranquila. No tienes que darme una respuesta en este momento. Toma tu tiempo y medita tu decisión. Estoy segura que con un poquito de esfuerzo podrás arrancarte a Ricardo Alarcón Morales. Dios mío. Yo sé que amaré a Ricardo hasta el fin de mis días. Ve, hija. Ve a la capilla y pírele mucho a Dios que te ayude a olvidar ese amor terrenal. ¡Ay, Pati! No te me vayas a morir. Por favor, no te mueras. Espérame a que llegue y me despide yo de ti. Quiero decirte que te amo por última vez. Quiero darte un beso. Eres mía. Ahora que todo mundo te cree muerta, vas a ser siempre mía, chiquita. Nadie nos va a separar. En cuanto a tu tío, Guillermo, pues él está bien enamorado y las personas cuando se enamoran hacen cosas absurdas, incomprensibles. Y todo por amor. Y por amor, Guillermo callará. Callará, chiquita. ¡Mamá! No, 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 no puede ser verdad, Pati. No es tan bruta, Marina. Debe ser un error, una mentira. No puede ser. Es que no puede ser. ¡Dime, pero! Marina, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, doña Elgarta? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el maldito papel? ¿Qué dice? ¡Pati, no! Dice que Pati falleció, eso es lo que dice. ¡No! ¡No! ¡Pati! No puedes hacer esto, Dios mío. ¡Pati! ¡Pati está muerta, no! No puedo creer. Pobrecita. ¡Venga! ¡Venga! Rosalba, por Dios, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste mandar un fax diciéndoles que Pati se había muerto? ¿Cómo te imaginas que están ahorita Ricardo y Marina? Deben estar destruidos por el amor de Dios. ¡Baja la voz, Guillermo, por favor, baja la voz. No quiero que Pati se despierte y se entere de nuestro corazón. ¿Por qué hiciste eso? ¿Estás perdiendo la razón? ¿Tú eres así? ¿Tú no eres así? ¿Tú me estás engañando? No, 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 no te estoy engañando, Guillermo. Me tienes que entender. Yo tuve mis razones por hacer todo esto. Razones. Razones por el amor de Dios. Marina y Ricardo deben... ¡Marina y Ricardo! ¡Nada! Ellos querían dejar a Pati morir. No. No, 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 no. Yo tengo que hablar con Marina. Tiene que estar enterada de todo esto. No, 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 por favor. Te lo imploro. No vayas a llamarles, por favor. Tú sabes bien que... que si nos hubiéramos quedado en Acapulco, Pati se nos hubiera muerto. Rosalba. Rosalba, tú sabes que yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón y como no tienes idea, Guillermo, por favor. Es que... Es que Ricardo y Marina son mis sobrinos y... y Patricia es mi vida, Rosalba y... Y Patricia es mi vida también. Y tú sabes cuánto la amo y cuánto te amo a ti, Guillermo. Y por amor... por amor te pido que calles. Yo sé que hice mal en mandar ese fax contando de la falsa muerte de Pati. ¿Pero de qué nos sirve aclarar las cosas ahora? Nosotros no sabemos si Pati se nos muere mañana. Y si sí, que... vamos a anunciar dos veces la muerte de Pati. Eso no es justo para ellos. Te pido, por favor, dos semanas, dos semanas, Guillermo. Dos semanas. Solamente para que Pati se recupere. Está bien. Te voy a dar dos semanas. Solo dos semanas. Amor, no siento tanto. Lo siento muchísimo. De verdad. No puede ser cierto que se haya muerto. No es cierto que se murió. No puede ser. Es una mentira. María, te tienes que resignar. Pero si la habían operado... Pudo haber sobrevivido, mi hija. Marina, por... por terrible que esto sea, tienes que pensar que tienes otro hijo. que es Aire. Tienes que ser fuerte, mi amor. Fue él. ¿Qué dices? Ricardo fue el culpable. Él fue el que firmó la autorización. Él le dio permiso a Rústalo para que se la llevara del país. Él es el culpable de que mi hija se haya muerto. Dígame. Pastora. Soy yo, Verónica. Sí. Sí entiendo. Gracias. Gracias. ¿Qué? Pati... ¡Sí! Si estamos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás, solo tú y yo nos volveremos a amar. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, nos volveremos a ver. Mi amor, entiende. Ricardo, eso es inevitable. ¿Qué pasó? ¿Qué le sucede al señor? Ricardo, la hija de Ricardo murió. Leandra, trae un té, por favor. Enseguida, señorita. Ricardo, de verdad, yo lo siento mucho. No te preocupes, Luciana. Nunca debí dejarla ir sola, nunca. Ricardo, ese era su destino. Si ese era su destino, entonces debía estar con nosotros, con su familia. Sí, pero tú tratese de darle una última esperanza, de darle una última posibilidad. No te culpes así. Ricardo. ¿Cómo deben estar todos en la casa? Lucía, ¿te puedes ir, por favor? Estás molestando. Vete. Tú no sirves para consolar a nadie, vete. ¿Cómo debe estar Marina? Marina. Tengo que ir a la casa, tengo que verla. Tengo que ir. Bueno, Marina debe estar en los brazos de Federico consolándose. Los que te necesitamos son mucho y yo, Ricardo. ¿Qué? 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 Los resultados son sorprendentes. Su hija salió muy bien de la operación y se está recuperando muy rápidamente. Entonces mi hija está completamente a salvo, ¿verdad? No, señora. El postoperatorio también es complicado. Podría presentarse alguna complicación. Como le repito, su hija salió muy bien de la operación, pero aún no podemos decir que sea un triunfo definitivo. A ver, doctor, a ver, si es que usted se ha mostrado siempre optimista y me gustaría que nos dijera qué piensa realmente. ¿Se nos va a morir? No, señora, tranquila. Lo único que quiero que entienda es que su hija aún no está completamente fuera de peligro. A ver, doctor, pero ¿y entonces cuánto tiempo tenemos que esperar para saber los resultados? Esa pregunta no la puedo contestar. Solo Dios y el tiempo nos puede dar la respuesta. Y ahora, por favor, discúlpenme, pero tengo algunas personas esperando en mi consultorio. Sí. Cualquier cosa, avísame. Sí, sí. Con permiso. Pase, pase. Pobrecita. Ay, chiquita. No te preocupes, mi niña. Nosotras vamos a estar juntas. Siempre juntas. Vas a estar bien, chiquita. Rosalba. Rosalba, yo te dije que íbamos a esperar dos semanas, pero... Pero si Patricia mejora, entonces no me voy a esperar ni dos días más. Le voy a avisar a Marina y a Ricardo. Está bien. Será como tú digas. Está bien. Ay, Federico. Se fue a ver a Chuy para darle la noticia. Ay, Dios mío. Mi hijo. Le va a doler tanto la noticia. Pobrecito a mi niño. Tienes que tener fe, mi hijo. La virgencita de Guadalupe jamás le falla a su gente. Y si tú le pides el milagro de que salve a Patti, ella te lo va a hacer. Pero tienes que pedirle con fe, mi amor. Mamá. Tú sabes que para Patti ya no hay milagros. No. No debes dejar de creer. Dios y la virgen son grandes. Más grandes que todo y que todos. Mira, a mí me protegieron de la paliza que me dieron esos dos brutos que entraron aquí porque me querían matar. Voy. Yo le fui de Padre. Hola, Chuy. Lupe. ¿Hay noticias sobre Patti? Viene a decirme que está bien, ¿verdad? Chuy, escúchame. Escúchame bien. Dígamelo. Chuy, tienes que ser fuerte. No. Ella... Sí. Sí. Lamentablemente Patti murió, Chuy, pero... Por favor. No. No, no, no. Por favor, por favor. Déjame, déjame, déjame. No, no, no. Por favor. No, Patti está viva. Patti fuerte, Chuy, por favor. No quiere escuchar nada, por favor. Patti. Patti tiene que estar viva. Hijo, cálmate, por favor. Chuy. Chuy. Lupe, calma. Tiene que estar solo. Tiene... Tienes que dejarlo, que se vaya y que esté solo. ¿Pero qué? ¿Cómo lo voy a dejar yo solo? Me necesita. No lo sé. Tú también tienes que calmarte. Pobrecito de mi hijo. Pastora. Quiero a mi hija aquí en la sala para siempre con nosotros. ¿Cómo dices? Grande y bella. Mándeme hacer una plaza en alguna foto que tengas, la más bonita. Y ponla aquí en esta pared. Sí, Marina. Será como tú quieras. Tú la mataste. Tú la mataste. Tú mataste a mi hija. Asesino. Eres un asesino. Tú mataste a mi hija, Ricardo. Cuidado. Fíjate, ¿qué te pasa? Quiero que vayan recogiendo sus cosas. Dándome de casa con Ricardo, nos vamos a mudar a su casa. ¿No les parece maravilloso? Es increíble que apenas acaba de morir su hija y tú ya estás pensando en celebrar tu matrimonio. Deberías estar con él, consolándolo, acompañándole en su dolor. Ay, Lucía, eres una excelente secretaria. De verdad siempre me estás acordando de mis compromisos. Leandra, quiero que vayas a mi recámara y en el clóset me busques un vestido apropiado para darle el pésame a la destrozada madre de Pati. A Marina. Leandra. Que sea oscuro, pero no demasiado oscuro. Sí, mi niña. Eres detestable. Igual de fría que cuando murió mi madre. Llegaste al lugar donde la estábamos velando con un vestido rojo y flores en la cabeza, como si fueras un carnaval. No negarías que he progresado, ¿no? Esta vez no voy a ir vestida de rojo, voy a ir vestida de oscurito. Llegaste, te sentaste, prendiste un cigarro. Mientras las mujeres le rezábamos a mi madre, tú invitabas a todos los hombres a la cantina. Es verdad, claro. Yo me llevé a todos los hombres a la cantina porque los invité a que tomaran todo lo que querían. Sí, que sí estás. Por eso cuando la enterramos fuimos puras mujeres. No había hombres que nos ayudaran. Guau, tienes una memoria increíble, Lucía. ¿Cómo puedes acordarte de las cosas más insignificantes en los momentos más inoportunos? Eres un monstruo. Eres el ser más detestable que he conocido en mi vida. No tienes sentimientos. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo te atreves a desafiarme? Me irrita la frialdad con que tomas la muerte de Patty. ¡Ya cállate de una vez! ¡No me callo! ¡No me callo! Tú no tienes alma. Tú jamás vas a poder sentir eso, ese dolor de perder un hijo, porque nunca vas a ser madre. Una lagra como tú jamás va a poder ser madre. Lucía. Lucía, regresa porque te vas a callar tus palabras. ¡Lucía! Lope, ¿por qué no te tranquilices? Vamos a sentarnos un momento. No puedo. Chuy salió de aquí como loco. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a sentar? Lo sé, pero mira, Chuy solamente necesita desahogar su dolor. Fue a caminar, necesita estar solo, aclarar su mente y después va a regresar, te lo prometo. O tal vez, tal vez se fue a casa de Marina. Ay, ojalá, ojalá, ojalá que haya ido para allá. Ay, virgencita de Guadalupe, protégemelo, cuídame a mi Chuy. Lo lamento tanto, señor. Lo siento mucho, señor. Usted sabe cuánto lo siento, señor. Ricardo, entiéndela. Está muy mal. Está nerviosa, está afectada, es normal. Voy a hablar con ella. Sí. Marina. No me digas nada. No me toques, no te acerques ni siquiera. No te quiero ver, tú ya no existes, Ricardo. Créeme que a mí también me está doliendo mucho esto. Tú la mataste. Tú le diste la autorización a Rosalba. Tú sabías que era un riesgo ese viaje, lo sabías. Era la única posibilidad que teníamos, entiéndelo. Era la única posibilidad. Tú le diste un empujón para que se muriera, para dejarme sola. Eso no es cierto. Yo traté de que ella estuviera bien. Era una esperanza que teníamos. Es más, no estás sola, no digas eso. Tenemos a nuestro hijo, tenemos a Chuy. No, no lo tenemos, es mío, no es tuyo, Ricardo. Es nuestro hijo. Eso no es cierto y tú no me lo vas a quitar. Tú no lo vas a tocar ni a manchar porque ya lo ensuciaste todo. Él tiene ya no a casa, tiene un padre y tiene un apellido y es Santibáñez. ¿Ah, sí? Pues yo también pienso darle una familia a Chuy. Me voy a casar con Verónica. Y Chuy es nuestro hijo, tanto tuyo como mío. Tú no me vas a quitar a Chuy. Yo soy el papá de Chuy. Chuy no necesita un padrastro y muchísimo menos a Federico. Entonces, ¿en qué quedamos, eh? En nada. Muy bien. Entonces, vamos a posponer esta discusión para después de mi matrimonio con Verónica. ¿Te parece? Qué poca importancia le das a las cosas, Ricardo. ¿Qué ya se te olvidó, Pati? Que acaba de morir y estamos discutiendo estas cosas. Parece que la vida te pasa enfrente de ti y no te das cuenta. No, es que aquí no se trata de quién es mejor o quién es peor. Estamos en lo mismo. Tú te casas el sábado, ¿no? No, yo no me caso el sábado porque yo respeto el luto de mi hija. Eso no cambia las cosas. Pues vamos a tener que pelear fuertemente por mi hijo, Ricardo. Porque yo por él soy capaz de convertirme en tu peor en mi hija. Estás preciosa. Te amo. ¿Me das un beso? ¿Hasta dos? Porque en mi Pati... Porque en mi Pati... Porque en mi Pati... Te voy a extrañar muchísimo. Lupe, Chuy va a regresar y va a regresar bien. Ay, ¿pero cuándo? No, yo pienso que a mi Chuy le pasó algo. Si no, ya estaría aquí. No, 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 no le pasó nada. Chuy va a estar muy bien, va a regresar sano y salvo. Es más, yo creo que la mejor idea es que yo vaya a buscarlo. En el auto. Por los alrededores. ¿Qué te parece? Bueno, sí, está bien. Lo acompaño. No, no, no hace falta, de verdad. Regreso después. Bueno. Gracias, señor Federico. Madre, ¿qué? Ay, Dios mío. Que este presentimiento no sea cierto. ¿Cómo está, doña Lupita? Bien. Pásame, hija. Es, en realidad, este, ¿qué te digo? Llena de angustia. ¿Y eso por qué? Pues es que mi Chuy salió por la puerta como un loco. Está desesperado y... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo no lo sabes? ¡Pati! La pobre muchachita murió. Bueno. Lo cierto es que ya sabíamos que eso iba a pasar de un momento a otro. Sí. ¿Sabe qué? Voy a buscar a Chuy. Le prometo regresar con su hijo, doña Lupita. Ahorita regreso, ¿eh? Sí, mi hijita. Se movió. Mi niña se movió. ¿Pati? ¿Pati? Yo soy el tío Guillermo. Estoy viva. Claro que sí estás viva. Estás viva y conmigo. ¿Y en dónde estoy? ¿Y en dónde tienes que estar? En el mejor hospital de Houston. En Estados Unidos. Chuy. Ahorita no estallan mis papás. No pienses en eso. Piensa mejor que te tienes que recuperar, chiquita. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a morir? No, no, no. Tú no te vas a morir porque tu operación fue un éxito, un éxito. Y vas a vivir muchos años hasta que seas viejita. ¿Y con Chuy? ¿Y con mis papás? ¿Y conmigo? ¿Dónde están? Están en la casa, mi hija. Están en la casa. No lo ves mucho. No pienses en eso. Mejor, ¿por qué no sueñas en un futuro mejor, sin enfermedades? Todo bello y maravilloso. Todo para ti. ¿Saben que estoy viva? Sí, sí, sí. Yo les avisé. No puedo creer que mi hija ya no esté aquí. Yo no puedo creer que mi sobrina esté muerta y no lo pienso aceptar. Hay tanto dolor en esta casa. Muerte es lo que se respira. Ya, Pati, nunca va a estar aquí. Ni Ricardo, ni Chuy. ¿Qué pasó con él? Está entre los dos. Entre Ricardo y yo. Marina. Date tiempo para entender. Para aceptar. No hay cosas que yo nunca voy a poder entender. Ricardo se llevó a mi hija en los últimos momentos. Eso no, nunca lo voy a entender. ¿Vas a... ¿Vas allá de Houston? No. Yo espero que mi tío traiga el cuerpo de mi hija. Lo antes posible. Yo aquí la voy a estar esperando. En su casa. ¿Vas? 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 ¿Vas allá de Houston? Marina. ¿Dónde está Ricardo? ¿Usted no sabe dónde está Ricardo? No. Necesito verlo. Tengo que hablar con él. A partir de ahora lo va a encontrar en casa de Verónica, doña Alberta. ¿Por qué? Porque se va a casar con ella muy pronto. Sobre mi cadáver. Esa boda no se va a realizar. Yo creo que usted me iba haciendo la idea porque parece que ya es algo seguro. Eso jamás. Jamás. ¿Me oíste? Te traje listo para que te relajes. Gracias. ¿Está a tu casa? Sí. Marina debe estar muy triste por la muerte de Paty, ¿no? Sí, está mal. Todos están mal. Platiqué con ella. ¿Ah, sí? Le dije que tú y yo íbamos a casarnos. Quiero casarme contigo cuanto antes. Lo siento, Chuy. Acabo de enterarme. Paty era mi amiga. Era una hermosa persona. Yo la amo, Silvia. La amaba. Yo la voy a caer toda la vida. Te entiendo. Yo también la voy a extrañar. Ya se te pasará. Quiero que sepas que estoy contigo. No quiero que Paty se me pase, Silvia. Ni todo lo que siento por ella se me va a pasar. No, nunca. Esto es para siempre. No puedo creer que Paty esté muerta, papá. No es justo. Mire, hijo, para todos es un dolor muy grande. Yo creía que se iba a salvar. Es que, lamentablemente, las posibilidades eran mínimas. Sí, pero no es justo que se haya muerto lejos de nosotros. Y tampoco es justo que no haya podido estar con ella por culpa del imbécil de Chuy. Hijo, por favor. Deja de rechazar a ese muchacho. Es tu primo. No, papá. Es un naco. Es un muerto de hambre. Y lo odio. Lo odio. Dímelo otra vez. A ver. Bueno, voy a intentar porque no soy muy bueno para estas cosas. No se me da, pero... ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? Ricardo. Sí. Sí, mil veces sí. Mil veces sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No me esperaba esto. Salud. Salud. Pues qué bueno que no se hable más. Entonces vamos a organizar la boda. Sí, te prometo que voy a ser la mejor esposa del mundo. Te prometo que no te voy a defraudar. Voy a ser para ti, cuidándote. Te voy a estar protegiéndote. Te voy a estar dando lo mejor de mí. Te lo prometo. Espero que no sean solo promesas. Claro que no, mi amor. ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras. Mis propiedades, mi rancho, mi dinero. Todo. Nada más te quiero a ti, Ricardo. No me interesa tu dinero. No me interesa nada. Me interesa que me quieras. Me interesa que mi hijo, que Chuy tenga una familia. Quiero que hagamos una familia a los tres. Tu dinero siempre va a ser tu dinero. Pero yo no quiero nada de ti. Solamente quiero que me quieras. Francisco. ¿Qué? Estoy súper contenta. Yo voy a ser para ti y voy a ser como una madre para Chuy. Y te prometo que Chuy va a tener la mejor madre del mundo. Te lo prometo. ¿Será que piensan enterrar a mi nieta allá? Yo la quiero tener aquí conmigo. Para llevarle flores. Para rezarle. Para hablar con ella. Para decirle cuánta falta me hace. Espero que se acuerden de nosotros en estos momentos. Pero esa Rosalba es capaz de cualquier cosa, Marina. Yo confío en mi tío. Él tiene que entender que tenemos que estar cerca de Paty. Yo no confío para nada en tu tío. Se fue con Rosalba. Nos tiene sin noticias. Pero qué confianza puedes tener en él. ¿Qué tal? Hola. Buenas. Matilde, ¿me puedes acompañar, por favor? Hay mucha contaminación aquí. Vámonos. Me falta el aire. Hola. ¿Cómo estás, Elías? Federico. Bien. Pasándola. Qué bueno que estás aquí. Sirve que voy a descansar. Por favor, no te despegues de Marina y cualquier cosa nos avisas. Sí. No te preocupes. Mi amor. Hola, Federico. Traigo noticias. Fuiste a casa de mi hijo. Así es. ¿Y qué pasó? Pues está... muy... conmovido. Yo voy a llamar profundamente a Patti. No lo sé. Lo sé. Federico, no me puedo casar contigo el salado. Mal rayo parte ese sátrapa de Federico Santibáñez. Ay, Alberta. Detesto a ese hombre. Es un hipócrita. Detesto su cara. Bueno, a nadie nos gusta que esté cerca de Marina. Pero hay que reconocer que ha sido un gran apoyo para ella. Y qué apoyo, ni qué apoyo, Matilde. Es un traidor. En cuanto a mi hijo, Ricardo se descuidó. Le robó a su esposa. Es un hipócrita. Espero que Marina no cometa la estupidez de casarse con ese estúpido idiota. Tiene cara de lechuza cachetona. ¡Imbécil! Mi amor, Marina, mejor pensemos en las cosas. Federico, tú tienes que entender la situación por la que estoy pasando. En lo menos que puedo pensar ahorita es en una boda. Nada más puedo pensar en Patti. Claro, claro, claro. Tienes toda la razón. Después de la muerte de Patti. Sí, lo más sensato es esperar. Entonces, esperemos. ¿Tú sabías que Ricardo se va a casar con Verónica? ¿Qué? Me dijo que se va a quedar con Chuy. Que mi hijo va a vivir con ellos. No. No, no, no. Eso sí que jamás se lo voy a permitir. Yo ya inicié los trámites de la adopción, así que nosotros tenemos prioridad. Yo te aseguro, Marina, que Ricardo esta batalla no la va a ganar. Oigan, chavos. Vamos a aprovechar que el profesor de francés no vino para hacer un concurso de baile. Oigan, aparte no saben, los premios van a estar muy buenos, ¿eh? Bueno, a ver, para los hombres yo les voy a dar un beso a esta belleza que está aquí. Y ya me imagino, las mujeres se están preguntando qué. Pues Fer les va a dar un besote. Una vez, vamos a comenzar. Fer y Carla pasen a bailar. Una, dos, tres. ¡Venga, Carla! ¡No! Ya está súper mal. ¿Qué significa esto? ¿Pero qué es esto? ¿Un salón de clases o un de igualdad? Mayra, bájate inmediatamente del escritorio. Esto es una falta muy grave. ¿Pero vos no? Esto es un colegio. Aquí se viene a estudiar, no a hacer tonterías. Todos tienen un reporte. ¡Silencio! El profesor Oropesa y yo venimos a darles una muy mala noticia. ¿No va a haber descanso? Lástima. Lástima que se las tengamos que dar después de tanta algarabía. Muchachos. Muchachos, por favor, esto es muy serio, ¿eh? Es de verdad muy serio. Pónganme atención. Queremos informarles que... Nuestra querida alumna y compañera de ustedes... La hija del profesor Ricardo Alarcón... Patricia Alarcón... Lamentablemente ha fallecido. Mire, tengo la correspondencia del día de hoy y esta carta. Es sumamente urgente para usted. Gracias, Elizabeth. Claro que sí, con permiso. Rosalía. Extraño. ¿Qué es esto? Federico, Pati murió poco después de la operación. Lamentablemente perdí a mi hija, pero no fui la única. Tú también la perdiste. Hace días te dije que te tenía algo preparado y me subestimaste una vez más. Y era esto. Pati era tu hija. Tu hija. Pati. Mi hija. Lo sabía. Pati era mi hija. Ya, Federico, debes saber la verdad. Ya debes estar al tanto que Patricia era su hija. Ojalá que te hundas en el dolor. Vecino. No puede ser. Pati. Mi hija. No puede ser. No puede ser. Mi hija. Ahora está muerta. Maldita sea su hija. Ritita. Sí. Sí. Sí, Elizabeth. Pásame, por favor. Bueno. Veo que mi mensaje te llegó a tiempo, Federico. ¿Te estás burlando de mí, Rosalba? No, ¿cómo crees? Digo, tú nunca me destruiste la vida. Nunca me hiciste daño, ¿verdad, Santi Bañez? No. Tú pasaste sobre mí una y otra vez. Y con gusto. Me hiciste caer en lo más bajo. Me hiciste vivir una vida que nunca quise, que nunca soñé. Me hiciste desprenderme de lo más mío, de lo más íntimo. Me hiciste caer en lo más bajo, sin te bañes. Y te odio. Te odio. Con justicia te odio. Porque sobreviví. Mira, mira, Rosalba. No, no sigas. Por favor, no sigas. Si quieres, cuerda, Federico. Pero no te conviene. Porque me tienes que oír. He esperado este momento toda mi vida. Porque tienes que escuchar lo que fue de mi vida. Porque soy una historia macabra, incompleta. Soy el resultado de tu historia, Federico. Pero ahora, ahora me toca escribir a mí el final. Y no es un final esperado. Es un final con dedicatoria para ti, Santi Bañez. Rosalba, escúchame muy bien. No sabes con quién estás tratando, estúpida. Nunca fui la más fuerte, pero sí la más paciente. Paciente para esperarme 17 años. Y ahora te tocó perder. Y no cualquier cosa, Federico. Porque esto no es un juego de ajedrez. Perdiste a tu hija. Mira, Rosalba, escúchame muy bien. Yo sospechaba desde el primer momento que la vi que Pati era mi hija. Pero tú no te atreviste a decirme nada. Porque eres una miserable y una cobarde. ¿Cómo te atreves ahora a decirme, eh, que Pati era mi hija? Pues piensa lo que quieras, Federico. Eso a mí no me importa. Y para que te quede claro, quiero que sepas que nunca me llevé a mi hija a la fuerza. Yo tengo la autorización firmada por el mismo Ricardo Alarcón. Fíjate que también le salió la jugada. Ricardo siempre supo que... Que tú eres el verdadero padre de Pati. ¿Ese imbécil lo sabía? Tanto tú como él me las van a pagar. Que te quede muy claro. Acuérdate de mi Rosalba. Hasta nunca. Cerro. Ricardo, Ricardo, lo sabía. ¿Mantaste a Pati? Estúpido, mataste a mi hija. Me las vas a pagar. Te lo juro que me las vas a pagar. Tranquilo. Dale. No. 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 Gracias por ver el video.